Carla anda a comprar pupusa pues no tengo nada de ganas de cocinar hoy vos si lo siento nada de ganas anda a comprar pupusa yooo pupusa ahí si salís corriendo vea y de cuales quieres que traigo traeme cinco revueltas para Kevin una de queso para Kimberly dos para tu abuela de... tres de peor con queso para mi y vos no se cuantas que vas a comer bueno yo voy a algo unos minutos mas tarde buenas tiene pupusa niña Claudia solo te espero porque estoy sacando veinte dólares bueno está bueno no y... y la Carla no ha venido todavía vos no que rato se ha ido vos anda a buscarlo y le di que apure hasta el hambre me paso ya puta madre buenas buenas aquí está la Carla niña Claudia allá está comiendo chonguelos va la chanita maje que paso y no te las han dado todavía no no es que está bien lleno si niña Claudia le van a estar a la mía ya casi solo quince me falta no 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 dame dame pues que ya me dio hambre mi también vos trescientos cuarenta y seis minutos mas tarde trescientos cuarenta y seis minutos mas tarde es que está lleno y nunca sale mas y si está lleno porque puta no vas a otro lado vos como que fuera la única pupusería que está aquí y vos te la has pasmado como que de mascota te ha mandado detrás de la dicha ve te dije que la vinieras a traernos y que te vinieras a quedar con ella ya está dando la chapa dárse la llave y ya van a estar las mías usted ya casi solo diez dólares me faltan vaya puta pero yo veo que toda la gente se la está dando antes usted esa maestra que va allá ha venido después de nosotros y es la yo imagino estos tienen tres horas de estar aquí lo que pasa es que me las hayan encargado usted como va a haber quedado por delante a ver vos sabe que? ya no quiero ni mierda arte de la usted vámonos vos que joder nos vamos a ir al par y por gusto esperes menos mal que ya no voy a tener porque ando con mis tres chungues a ver las trencas por un bar me voy a morir de hambre vos y y y y y